Música Venimos a saludarte con esta bella canción Y a la vez felicitaré en el cumpleaños que celebras hoy Y a la vez felicitaré en el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Música Si un año más te hace llorar Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Si un año más te hace llorar Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Aplausos, papá ¡Bravo! Estamos aquí, se le da un cumpleaños Otra ¡Vean cómo aplausos! ¡Gracias! Aplausos, papá ¡Feliz día, no! ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Le gustó? ¡Sí! ¿Le gusta que vengamos? ¡Claro! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños!